Un día histórico, sobre todo para nuestra institución que después de 50 años, ningún secretario de educación se había tomado la molestia de visitarnos cuando menos para saludarnos, ¿no? Y hoy que viene el secretario de educación y no tan solo nos viene a saludar, sino viene a hacer entrega de computadoras, pues digo, eso se agradece, ¿no? Así reconoce el director de la Técnica 13 de San Andrés Tuxtla, José Orlando Betancur Varela, la donación de equipo de cómputo que la Secretaría de Educación otorgó a seis secundarias generales, técnicas y telesecundarias en esa región. La secundaria técnica agropecuaria número 13, la general Isidro Torres Moreno y telesecundaria Rafael Ramírez de San Andrés Tuxtla, la técnica industrial número 80 de Santiago Tuxtla, la general Carlos Fuentes y técnica industrial número 92 de Catemaco, recibieron el equipo de cómputo, herramientas que garantizan educación de calidad e inclusión en la tecnología y la modernidad para los alumnos, además del compromiso del secretario Senyacen Escobar para seguir trabajando por la educación de Veracruz. Tenemos claro que la labor del maestro y de la maestra en las aulas es siempre para bien, que hoy traemos 40 computadoras, sabemos que no satisface la necesidad que se tiene en la zona. Estas computadoras se compraron con el dinero de cooperativas escolares, seguiremos esforzándonos por llegar a cada escuela y estar dotando tanto de herramientas, tanto digitales como de infraestructura y tenga claro que seguiremos trabajando por la educación, por Veracruz y por todos nuestros estudiantes. La SED adquirió un paquete de 300 computadoras con recursos provenientes de las cooperativas escolares, las cuales han sido distribuidas en varios planteles durante los últimos días. Escobar García reconoció además el respaldo de padres y madres de familia, docentes, directivos y las comunidades, que en muchas ocasiones son las que mantienen sus centros de educación. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!